¡Aplausos! El que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día en que te vi Soy yo El que solo vive soñando Del que empezaste enamorando De mi Que haya tu piquen arriba para acá Baby, tú me vueltas por loco Tú me engañas y me notas acá Y si tú y yo ya estamos aquí Hey, DJ, póngame la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey, DJ, póngame la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Hey, DJ, la repita otra vez Va a bailar contigo otra vez Ella se siente dentro del club Hey, DJ, repíteme la canción Todos la miran pero es conmigo Que se quede bailando hasta que saque el sol Desde que la visita en mi cabeza Me está buscando que Me deje llevar por la marea La está buscando y no quiere que lo sepa Pero tu mirada no me engañas Y tu cintura me tiene al borde de la locura DJ, repítelo otra vez Que con esa canción la encontré Hey, DJ, póngame la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey, DJ, póngame la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey, DJ, póngame la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey, DJ, póngame la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Hey, DJ, póngame la música que le gusta Una para que se mueva y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Y baile conmigo, solo conmigo Oye, ¿está pegado? ¿Tú sabes con quién? ¿Con caramelo? Aplausos 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 Aplausos